...y de sus derechos. Un sistema de libertad de televisión en el mundo de hoy es el que tiene por límite la técnica y no la arbitrariedad política, sea esta del color que sea. La televisión en España no será más libre porque la oposición salga más. Podrá ser más neutral, pero no será más libre. Como la justicia tampoco será más independiente porque la oposición, en lugar de tres vocales en el Consejo General del Poder Judicial, tenga diez. Como el Tribunal Constitucional no recuperará su prestigio si su formación está sujeta a las mayorías políticas de turno. No se trata de números, sino del sistema. No son los números los que hay que cambiar, sino el sistema de elección. Que algunos se entierren a Montesquieu es una cosa. Y que los demás colaboremos en el encierro es otra cosa completamente distinta. Y es por ello prioritario establecer los criterios de independencia del modo y manera más nítido y claro, de tal suerte que no dejen lugar a dudas. Una institución parlamentaria que, en su mayoría, en su conjunto, acepta que no se creen comisiones de investigación, pongo por caso, mientras un ministro siga siendo ministro porque lo dice el ministro, ante uno de los sucesos jurídicos, políticos y económicos más graves que han sucedido en el país, da la medida de su real situación. Sin lugar a dudas que esta situación no es fruto de la casualidad, sino consecuencia de la ocupación a la que antes me refería. Y es por ello que la recuperación de la institución parlamentaria se me antoja más como algo vinculado directamente a la voluntad política que a otra cosa. Y es esa voluntad la que hay que ejercer. Y para ello, la primera premisa, la primera premisa para que la institución parlamentaria sea reflejo del país, es que nadie se empeñe en lo contrario ni colabore a ello. Confieso, señoras y señores, ante todos ustedes, mi escasa simpatía porque los partidos políticos se financien directamente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Creo sinceramente que hay que reflexionar con seriedad sobre estos puntos y determinar si la participación democrática así lo aconseja. Pero mientras el sistema perdure, no debe perderse de vista por el centro derecha que lo que presuntamente se gane en independencia no debe perderse en aislamiento, sino en sentido contrario, en plantear relaciones y estrategias de carácter claramente positivo y en contacto permanentemente con la sociedad. Permítanme ustedes ahora una brevísima pincelada por ser uno de los asuntos que sólo iban a ser anotados sobre la proyección exterior de España. La política exterior española tiene tres ejes principales. El eje comunitario, el eje de la seguridad y el eje de la cooperación. La comunidad económica europea es el más inmediato horizonte de nuestra política exterior. Y si bien es discutible la oportunidad del momento en que España accedió a la comunidad, cuando ésta se encontraba, y aún se encuentra, en plena crisis, no lo es así la inevitabilidad de nuestro destino europeo ni la irreversibilidad de nuestra adhesión a la comunidad. Lo que ahora se discute en consecuencia es cómo sacar el mejor provecho político y económico de la participación de España en la comunidad económica. El reciente acuerdo de Bruselas en torno a la duplicación de los fondos estructurales, es decir, del FEDER, del FEOGA y del Fondo Social Europeo, no debe llevarnos en ningún caso a fiar toda nuestra suerte a ello, olvidando que es desde la competitividad de nuestras empresas y desde su homologación con las circunstancias imperantes y dominantes en el mercado europeo donde debemos poner decisivamente el acento de nuestra política. Y por otra parte, desde ese mismo punto de vista político, es evidente que a España le interesa progresar en el proceso de cooperación política europea. El eje de seguridad tiene, a mi entender, tres dimensiones. Otan, el pilar europeo de la alianza y las relaciones con los Estados Unidos. Permítanme solo decir que el referéndum de 1986 ha delimitado a mi juicio la forma de participar en la política de seguridad europea.